¿Qué tal? ¿Cómo está Martín? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Queremos confirmar con usted esta información sobre este profesor que sobornaba a los alumnos de la Escuela de Cadete. Sí, es un hecho que nosotros tomábamos conocimiento durante la jornada de jueves y viernes de la semana pasada, cuando personas del Departamento de Investigaciones toman conocimiento que aparentemente existía esta situación en uno de los institutos de formación. Hablamos específicamente de la Escuela de Suboficiales que está ubicada en Obispo Romero el 2100 donde se mencionaba que había un docente que a los fines de aprobar en su materia a los aspirantes que se están preparando para ser policías en dos años les ofrecía a cambio mantener algún tipo de intimidad con él o bien abonarles la suma de 3000 pesos. Una vez que se conoce esto ellos empiezan una investigación llegan a contactarse con algunos alumnos que aseguran que esto es así además que ellos por lo general desaprobaban solo a los varones no así a las mujeres que en algunas horas a modo de juego decía que hacían requisa y ellos sufrían algún tipo de tocamiento y lo que se hace es invitarlos a radicar la denuncia correspondiente ellos radican la denuncia y toman conocimiento en ese momento que uno de sus compañeros que también había desaprobado la materia ya había tenido un contacto telefónico con el docente y que habían acordado en encontrarse en la avenida Paraguay cerca de un supermercado al frente de un supermercado para la entrega del dinero en ese momento como era justo simultáneo el hecho en que ellos radicaban denuncia y uno de sus compañeros ya estaba aparentemente por completar la operación con el docente hizo un tipo de trabajo en este lugar y observan justamente el momento en que este alumno entregaba el dinero y el docente lo recibía y se procede a la demora inmediata obviamente el docente quedó a disposición de la justicia se le recibió también la denuncia a este alumno se secuestraron 2.500 pesos en poder del profesor como así también su teléfono celular que van a formar parte obviamente de la causa y serían elementos de prueba ha quedado detenido por una causa de abuso sexual agravado y de coacción agravada también todavía permanece en calidad de detenido y se sigue averiguando que existirían otras personas damnificadas hablamos de un profesor que es civil que concursó como muchos otros ¿qué materia es la que daba? él daba letras y comunicaciones tiene varios títulos ¿cuál es el nombre del profesor? nosotros no brindamos datos personales de personas que están sospechadas o que ya forman parte de una causa judicial saben que es una política institucional preservar la identidad hasta tanto la justicia en una causa o en un juicio ya determine la culpabilidad de las personas simplemente para preservar esto y la presunción obviamente de inocencia de la que gozan todas las personas hasta que tanto un jurado diga lo contrario ahora con respecto de los casos que ustedes han constatado ¿cuántos aproximadamente se han registrado? nosotros teníamos tres denuncias radicadas específicamente en las jornadas de jueves y viernes obviamente es un docente que lleva más de diez años en este instituto de formación dictando clases y es la primera vez que está hecho como este tan importante se está tratando de intensificar de hecho se está investigando hechos anteriores en los cuales hayan ocurrido este tipo de situaciones totalmente fuera de la ley y fuera de la regla de los institutos para aprobar materia bueno entonces nos confirma que esta persona está detenida y va a seguir detenida por un tiempo importante me imagino la verdad que la causa que se imputa es bastante importante estamos hablando de un abuso agravado de una coacción agravada y sí por lo menos desde el momento en que quedó detenido a disposición de la justicia hasta la fecha sigue detenido hasta tanto el magistrado que interviene en la causa diga lo contrario aclararles como yo les decía hace instantes formaba parte o formaba parte del staff de profesores es civil pero enseñaba en una escuela de policía muchísimas gracias oficiales muy amable no, gracias hasta luego gracias 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 gracias